Cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigues siendo mi alegría Tu presencia me da vida, toda vida Cuando la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto que te pasa Todavía, chiquilla, vida mía Todavía guardo un beso y un suspiro para amarte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, ay, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la pijadera Para darte sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía, vida mía